Una petición de informe escrito dirigido al gobernador Santos Quispo. Le estamos demandando que responda a esta serie de preguntas acerca de los cambios que han habido en el hospital de clínicas, razón por la cual el sector de salud ha entrado en un piquete de huelga de hambre. Y también que responda sobre la institucionalización de los cargos jerárquicos en los hospitales de la provincia. El día de ayer el gobernador Santos Quispo asegura que el CEDES está velando solamente por sus intereses y que si los médicos van a seguir con este tipo de movilizaciones, de paros, pueden irse a descansar. Eso aseguró. Bueno, la salud no tiene colores políticos o no debería tener. No veo que haya un aprovechamiento, sino un reclamo del sector salud respecto a este tema que es tan ágil. La salud en Bolivia está en crisis por la pandemia y por otros aspectos. Entonces tenemos que ir mejorando cada vez la salud. Y parte de eso es el respeto a las leyes y la institucionalización del sector de salud. No veo que sea una cuestión política.